Hola, hola, preparemos esta rica lonchera para Samantha, vamos a empezar preparándole un rico sándwich de crema de maní y se lo vamos a estar cortando así en forma de dinosaurio Y vean nomás que curiositos quedan, me encantan, vamos a empezar a agregarlo aquí a la loncherita, no sé si Samantha se los vaya a comer todos, pero vamos a ponerle un ojito con estos ojitos minis que tengo La fruta ya la estuve lavando, ahora vamos a agregarla, voy a agregarle fresita y uva, la uvita la corté así toda bonita y ahora vamos a estar agregando su apio y por supuesto que le tengo que agregar ranch También en mi otro espacio le voy a estar agregando moras y voy a estar decorando así en forma de dinosaurio Ay disculpen a Noa, está dormidito pero se está quejando, pero bueno también agregué aquí unos chocolatitos con pasas y vamos a agregar su servilleta Agüita también es de dinosaurio y pues así quedó lonche